Hola, estoy retapizando mis sillitas, es que miren que mal estaban, ya estaban en muy mal estado entonces les voy a mostrar como lo he hecho, ya tengo dos tapizadas y es la tercera y ya voy a terminar, obviamente esta es la última y les voy a mostrar el proceso, primero vamos a cortar la tela miren yo escogí esta tela que es como una lona, está muy bonita, obviamente es un cuadro, está súper sobrado me gustó bastante porque es muy resistente y no le voy a hacer bastilla, pero con los dobleces yo sé que va a quedar súper bien entonces esta es la tela, voy a quitarle el forro a mi sillita a mis pobres bancos ya de veras, ya necesitaba un cambio de tela, miren que fea estaba ya bueno voy a quitarla completamente, voy a voltearlo y voy a quitarle todas las grapas y toda esta parte de aquí atrás ya casi termino, les voy a mostrar con que me ayudé para quitarlo con un desarmador, con unas tijeras, con un martillo y con estas pinzas porque estas pinzas yo sé que son para corte de cable, pero me funcionaron muy bien para poder agarrar así como que pellizcar la grapa y de alguna manera la puntita me permite agarrarla para poder sacarla me está causando un poco de trabajo, pero ven, ahí está así vamos a sacarlas todas ya está listo mi banquito, ahora vengo por mi tela y lo que voy a hacer es doblarla voy a doblar las puntas hacia el centro de esta manera y voy a colocar el banquito en el centro voy a hacer un cuadro más pequeño doblando las puntas hacia el centro bien, ya hemos puesto mi banquito en el centro, ahora vamos a empezar a colocarla primero voy a hacer estos dos lados, de acuerdo, voy a doblar a la mitad y luego voy a poner así, le voy a poner un clavito o una tachuela listo, ya están estos dos puntos, ahora vamos a hacer los de los otros dos lados y lo primero va a hacer la orilla, miren, vamos a doblar, vamos a seguir la misma línea vamos a doblar así y vamos a poner una tachuela así, aquí, como aquí, vale aquí ya están ambos puestos sí, ahora vamos a ir a esta parte, vamos a doblar y vamos a doblar hacia arriba y vamos a poner otra tachuela aquí una aquí en el centro y otra por acá listo bueno, listo bueno, es más que obvio que no soy tapicera profesional, verdad pero la verdad, para ser la primera vez que tapizo algo en mi vida pues creo que no me quedó tan mal ¿ustedes qué opinan? si tienen alguna, algún tip para mejorar bienvenido saludos, suerte en sus proyectos espero que este les haya gustado chao chao